¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aqu ¿A quién es Andrew? ¿Estás emocionante? ¿A qué es el rey? ¿A qué es el rey? ¡Ahhh! 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 ¡Aloh, feliz cumpleaños! ¿A qué es el rey? ¡M天, feliz cumpleaños! ¡Aa! ¡Vamos a sorryinstitucanos! ¡A« ¡Gracias a nuestro rey! ¡AMI, am I! ¡Aquí, feliz cumpleaños! ¡Ai, porque es el rey! ¡Adiós!